¿Qué pasa si un pato en el suelo de aquí de nosotros, de repente, siendo funcionario o no, cambió de un día para otro de estilo de vida y de un bol bajito aparece con tremenda camioneta y compró un ARA y ahora tiene un banco y ya va, ¿qué está pasando aquí? ¿Ve? Esas cosas hay que averiguarlas y no esperar que reviente después. No, 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 que averiguarlas. Entonces ahí es cuando tenemos que darnos con esto aquí, ¿ve? Aquí. Y en los dientes no es, ya creo, aquí. ¿Ve?